Y vamos a seguir en México donde ya comienzan a conocerse los nombres de algunas de las víctimas de esta tragedia, incluyendo un sobreviviente de nacionalidad mexicana y tres migrantes de Honduras que se encuentran entre los muertos. Idalí Ferranos tiene más desde Chihuahua. ¿Qué se sabe de las identidades, Idalí? Bueno, así es, uno de los heridos, José Luis salió de Oaxaca acompañado de su primo Javier. Y hasta ahora su familia no sabe si este último se encuentra entre las víctimas fatales. Te cuento. Pues como siempre, como todos los pobres, por una mejor vida para nosotros. La madre de Javier Flores, Doña Virginia, teme que su hijo esté entre los muertos que encontraron en el trailer de Texas. Él viajaba con su primo, José Luis. Pues conmigo no se comunicaba porque yo no tengo teléfono. Se comunicaba con este, con su hija, más que nada una niña de nueve años. Desde hace días perdieron contacto con él y su hermana desea que pronto esté de regreso en casa, aunque sea solo su cuerpo sin vida. Yo lo único que pido es que sea como sea, esté donde esté mi hermano, si es que le pasó algo, nos ayuden a que regrese acá a nuestro pueblo. Querían más, ¿verdad? Ellos querían más porque ellos se prepararon. Esta tragedia ha destrozado a una familia en el occidente de Honduras. Karen Caballero perdió a sus dos hijos varones y la esposa de uno de ellos. No un trabajo digno de ellos al conocimiento que ellos tenían y a lo que habían estudiado. Me gustaría que a los jóvenes se les dé la oportunidad de desarrollarse como profesionales para que no tengan que salir de aquí. Su abuela tampoco encuentra consuelo. Se los ha ido lo más bellos que teníamos en la casa. No saben cómo eran cariñosos los dos ellos. Mucha fuerza. Es un dolor que no pueden tener ni idea de lo que no sienten, de haber sido tan sanos mis muchachitos. Bueno, y por su parte, las embajadas de México, Guatemala, Estados Unidos y Honduras han acordado trabajar de manera coordinada y así establecer un grupo de acción inmediata para con esto intercambiar información para desmantelar las redes de tráfico de personas. Regreso al estudio. Gracias, Idalí, por esta información. Y mire, le cuento que la tarea de identificar a los migrantes fallecidos es lenta y muy complicada, pues muchas de las víctimas no llevaban documentos de identidad. Y las huellas dactilares deben ser comparadas y cotejadas por diferentes gobiernos. Gracias. 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 Gracias.